...de la presentación en el Festival Varadero 81, la Orquesta Cubana de Música Moderna. La que dirigida por los maestros Tony Taño y Osmundo Calzado será la acompañante de todos los solistas que se presenten en este espectáculo. Con la Orquesta Cubana de Música Moderna actúa, de Cuba, Rosita Fornés. ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Ah, oh, 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 oh! Si o veces, si o no… Sigo de ahí, yo te quiero, yo me muero por mi amor. Sigo de ahí, en tu boca la miel puso su dulzón. Ven a mí, que te quiero y que todo eso eres tú para mí. Sigo de ahí, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Sigo de ahí, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Sigo de ahí, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Orgador, el buen dión de mi amor, yo te quiero, yo te quiero. Ver mi canto de Cristóbal. No, 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 no. Úo, maniwan, maniwan. ¡Humanidad! ¡Humanidad! Gracias. Muchas gracias. Gracias. Queridos amigos, y ahora es para mí un honor presentar a uno de nuestras invitadas solistas. Se trata de una joven intérprete de Panamá, Marisa Vargas.